Sé que me amas Jesús Pues tú me has enseñado La herida en tus manos Y también en tu costado Y es que tu amor No se ve pero se siente Como el viento que sopla Para donde siempre quiere Y es que tu amor No se compra ni se vende Lo regalas como el sol Que sobre todos resplandece Y es que tu amor Se siente Se siente En el corazón En el corazón En el corazón Te doy gracias Señor Porque tú me habías amado Antes que el universo Por ti fuera creado Te doy gracias Señor A tu imagen me has formado Y sin merecer Aba Padre me has adoptado Y es que tu amor Permanece para siempre No se cansa de amar Y ya mi alma enriquece Y es que tu amor Y es que tu amor No impone condiciones No es humano No se basa En sentimientos O emociones Y es que tu amor Se siente Se siente Se siente En el corazón En el corazón Se siente Se siente Se siente En el corazón En el corazón Se siente Se siente En el corazón En el corazón En el corazón En el corazón En el corazón